Muy buenas a todos. Aunque a mí me haya encantado, sé que a muchos de vosotros no os ha entusiasmado demasiado la nueva Predator, y para darnos cuenta no hace falta más que ver algunos de los comentarios que nos habéis dejado en la videocrítica del canal. Pero mucho ojo, porque puede que os hubiese gustado bastante más si hubiese tenido el final que tenía escrito Shane Black en el guión original de la película, que nunca llegó a rodarse y del que os voy a hablar después de la cabecera. Como os decía, el guión de Predator cerraba de un modo bastante diferente al que hemos visto en nuestras salas de cine, y traía de vuelta a un viejo conocido de la franquicia. El anticlímax que nunca llegó a rodarse de Predator se centraba en Quinn, Rory y Casey, los personajes interpretados por Boyd Holbrook, Jacob Tremblay y Olivia Moon. Estos se están recuperando de la batalla contra el superdepredador mejorado genéticamente en el bosque donde se ambienta el tercer acto de la película, y en ese momento un helicóptero se aproxima a ellos. Del transporte bajan nada más y nada menos que el mismísimo Dutch, el protagonista de la depredador de John McTiernan interpretado por Arnold Schwarzenegger para avisar al trío de que deben acompañarle. Cuando Rory pregunta a Dutch si él también debe ir, el personaje de negro y Predator termina por todo lo alto. Aunque el cierre de Predator que todos hemos visto con la servoarmadura cazadora de depredadores tiene su miga, haber terminado con el final de Shane Black hubiese sido genial. Pero ¿por qué no llegó a rodarse esta maravilla? El motivo principal recae sobre los hombros de Arnold Schwarzenegger. Como vemos, el papel no es más que un simple cameo, y esto invitó al bueno de Arnie a rechazar la oferta de Shane Black diciéndole más o menos que su rol tenía muy poco peso en la película y que se iba a rodar Terminator con James Cameron. Así lo contó el actor durante una entrevista previa al estreno de la película. Me lo pidieron y leí el guión, pero no me gustó lo que me ofrecían, así que no voy a hacerlo. A no ser que exista la oportunidad de que la reescriban o me den un papel con más importancia. Esta decisión cerró parcialmente las puertas a una nueva secuela de Predator con Dutch como protagonista, así que tristemente nos quedaremos sin escucharle invitarnos a subir de nuevo a un helicóptero. Y sobre todo, sin oír sus interminables berridos buscando bronca. Por su parte, Shane Black comentó lo siguiente en una entrevista con el medio Digital Spy, dejando bien claro que en Fox no tenían intención alguna de que la nueva Predator girase en torno al personaje de Arnie. El estudio quería una película más fresca que tuviese un casting en constante evolución. No querían que la película dependiese del resurgimiento de Schwarzenegger, así que probablemente hubiese sido únicamente una breve aparición participando en el final durante el clímax de la cinta. Pese a todo, Shane Black es comprensivo y afirma que él hubiese hecho lo mismo, diciendo que si no le hubiesen ofrecido un papel principal en la película, tampoco hubiese aceptado. Parece que después de todo la pela es la pela y el cariño por un personaje a veces vale muy poco. Pero no perdamos la esperanza, porque Shane Black no ha descartado en absoluto la idea de que Schwarzenegger vuelva a interpretar a Dutch en una nueva secuela de Depredador. Todo será cuestión de billetes y de tiempo en pantalla, pero mientras mantenga el tono y el espíritu de la última entrega, cualquier protagonista será bienvenido.